Hola, bienvenidos al sorteo 6282. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 15 de septiembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos a apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Y ahora el resultado de Cafeterito Noche los invito a conocer. El ganador que es el número 6780. Verifiquemos el resultado. Gana el número 6780. 6780 es el número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Hoy el saludo para los apostadores en Manzanares. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.